hola amigos cómo están bueno el día de hoy no les vengo a traer una configuración para nonitune o para inyector hoy les vengo a enseñar un truco de cómo descargar aplicaciones que en la play store cuestan y en una aplicación que todo es totalmente gratis aunque no lo crean si hay se podrán mirar cuesta y gratis 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 amigos ahí les voy a explicar cómo ocurre esto ustedes van a la play store común y corriente como cualquiera y pongo gta san andrés digamos el de aquí es el falso el verdadero es éste el que cuesta todo casi todos los gta cuestan gta vice city también cuesta amigos gta 1,2,3 ves también cuesta pero donde no cuesta es en la aplicación que les dejaré el link en mi descripción para que lo puedan descargar este es la antigua se llama ac market o ac market como lo quieran llamar aquí puedo poner grand if auto y me sale la 3 el san andrés y el vice city o un gran car chase aquí las cosas que en la play store cuesta aquí totalmente gratis ustedes podrán ver que yo ya estaba descargando un poco de vice city lo cancelé porque porque me voy a meter a dormir y mejor el día de mañana lo sigo descargando pero les vengo a enseñar porque ustedes puedan descargar totalmente gratis les dejaré en la descripción el link para que lo puedan descargar no les recomiendo el ac market 2017 el supuestamente pro entre comillas no tiene muchos juegos o aplicaciones para descargar en apps se me tiene esto es nada más esto es nada más en games o sea juegos estos 6 nada más no tiene más en todo es así por eso les recomiendo este que les voy a dejar el link ya saben amigos y para enseñarles una prueba a ver gta tif auto en san andrés instalar ya me voy acá y miren y miren está descargando y le hago una recomendación primero pausen el data o sea el dato su bebé y primero que descargue la aplicación yo no lo descargue porque yo ya tengo ya bueno amigos espero que les guste este vídeo y sepan aprovechar cualquier cosa me dicen en los comentarios un like si te gustó el vídeo y suscríbete a este canal gracias amigos gracias